Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Toluca Femenil recibirá las entallas del Necaxa en el marco de la jornada 8 del torneo Grita México Apertura 2021. Las mexiquenses han tenido un arranque muy irregular con apenas dos victorias y un empate. Tienen cuatro derrotas y en sus últimas dos fueron frente a Tigres y Monterrey, de las en las que recibieron seis goles y no lograron marcar. Los resultados adversos tienen a las dirigidas por José Cuate fuera de zona de Liguilla, por lo que la victoria sobre las entallas es fundamental si quieren acercarse a los primeros ochos de la tabla. Por su parte Necaxa Femenil se encuentra en la penúltima posición con cuatro unidades, solo por encima de Mazatlán, que sigue sin ganar en la justa. Luego de un arranque muy complicado, las entallas mostraron mejoría en los últimos dos duelos. Ambos lo celebraron en casa y consiguieron su primera victoria 1-0 sobre Puebla, mientras que en la jornada anterior se vieron superadas por América por un marcador de 2-0. Por otra parte, en la historia de la Liga MX Femenil, solo se registran tres enfrentamientos entre Toluca y Necaxa, con un saldo de un triunfo para cada uno y el empate del torneo anterior. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Necaxa Femenil, correspondiente a la jornada número 8 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo este lunes 6 de septiembre en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de 2DN y Sky. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!